El Ayuntamiento de Málaga tiene en marcha desde el año 2009 los centros de deporte adaptado, dirigidos a toda persona mayor de 6 años con discapacidad física, sensorial o psíquica. El programa se desarrolla desde octubre a junio. Las inscripciones se hacen los meses de agosto y septiembre. Los deportes que se practican son atletismo, baloncesto, boccia, natación, judo y futbol sala y pádel. Las modalidades deportivas se irán ampliando progresivamente. Las instalaciones en las que se están desarrollando estas actividades deportivas son El Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga El Colegio Christian Andersen CEPER Amapace Centro Acuático Inacua Centro Acuático Acua Trinidad Centro Acuático de Ciudad Jardín Palacio de Deportes José María Martín Carpena Colegio Pablo Ruiz Picasso Documentación necesaria para inscribirse Certificado de Discapacidad Dos fotografías tamaño carnet Certificado médico de que no existe contraindicación para la práctica deportiva Y fotocopia del DNI Donde se hace la inscripción Edificio de Servicios Múltiples Área de Accesibilidad Paseo de Antonio Machado Nº 12, Sexta Planta En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y en el teléfono 951-9283-61 O en el 951-9287-99 Historia de los Centros Deportivos Municipales Desde que comenzamos han pasado por nuestros centros más de 900 deportistas en las distintas disciplinas Paralelamente se han celebrado eventos deportivos de carácter nacional e internacional Como han sido El Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas Ciudad de Málaga 2011 El 14º Campeonato de España de Absolutos de Selecciones Autonómicas de Natación para Discapacitados El 13º Campeonato de España de Máster y Promesas de Natación para Discapacitados El Campeonato de España de Atletismo de la 11 La Copa del Mundo de Esgrima en Silla de Ruedas Encuentro de Deporte Málaga Accesible Carrera Internacional Handbike Ciudad de Málaga Hemos contado con el apoyo de grandes deportistas paralímpicos malagueños y andaluces Como Carmen Herrera, Tomás Piña, Carlos Soler Como objetivo nos hemos marcado la práctica deportiva de las personas con discapacidad de manera regular Y en la medida de las posibilidades de los deportistas incorporarlos a las distintas competiciones Empezando por los Juegos Deportivos Municipales En marzo de 2012, tres de los participantes en nuestro centro de baloncesto en Silla de Ruedas Han sido elegidos para la Selección Andaluza Escolar de Promesas En junio de 2012, uno de nuestros alumnos es campeón de Andalucía en natación En junio de 2013, uno de nuestros alumnos es campeón de Andalucía de atletismo Participa con nosotros En junio de 2012, uno de nuestros alumnos es campeón de Ilha de Agente de Romero Frente de mistakes convertecipesse del Pino Unión de Alfleo Gracias.